Me gustaría que por una vez en mi vida me pasara algo emocionante. Amigos y amigas, acompáñadme en esta aventura dentro de un videojuego. ¡Rafa! Tenemos una misión muy importante. ¿Qué misión? Tengo que salvar el mundo. Venceremos al indio con un fuetro. Tendremos que rescatar a un Triceratops bebé. Nos enfrentaremos a dinosaurios. Yo he flipado con la música y sobre todo con el protagonista. Cuando aparecen los dinosaurios grandes. Además la escena de las espadas láser ha sido brutal. Todas las cosas que a los niños les encantan ahora mismo mezcladas en un musical y los actores tan estupendos, creo que va a triunfar seguro. Voy a ser quien quiero, Serna me detiene, me necesito de ver, dejo a todo lo que hice, en mi voy a creer. Para unos aventureros como nosotros, ¡Nada es imposible! ¡Dinosaurios y princesas, que comience el juego! ¡Dinosaurios y princesas, que comience el juego! Gracias por ver el video.